ahora se nos oye a ya estamos ya está ya está ya está se había desconectado el micro nada nada le hubiéramos dado un golpecito perdón ya está oye pues yo no sé si el raven está por ahí o que nos oyes sí que os oigo ahora sí hostia raban todos que dices tío ahora me habéis ahora sí espera espera que me he puesto la luz de la luz de muy bien de streamer un profesional del medio mira te si se me hace así te pongo te comparto la pantalla para que veas todo el rollo ya lo tienes todo yo yo creo que sí porque tengo tu entradilla ya preparada y todo perfecto perfecto por favor oye amigos mute otra vez no no mejor no don mitra no mientas estamos mute no no dice que nos oyen no no nos oyen nos estáis oyendo no vale vale raban todos escucha quiero queridos amigos y amigas estreno hoy en esta quincuagésimo séptima edición de la tercera temporada del show de un tipo en bata estrenamos sección nueva con un grande un grande como el jet y voy a llamarlo falconet y cuidado porque nos trae un análisis riguroso de la actualidad y es un profesional del medio sí o no bueno riguroso he sido muy osado es bastante y en lo de grande ha sido ha sido literal también literal escucha yo no quiero seguir describiendo con palabras lo que podemos ver en imágenes así que chicos chicas os quiero en pie con los frax y los chaques para dar la bienvenida con una gran ovación al que tendremos aquí todos los martes con el análisis de la actualidad a nuestro querido rabentos en la opinión de rabentos los amigos y amigas aplausos de gente muerta para nuestro querido rabentos en la opinión de la primera sección suya mira me grabé me grabé ese vídeo me lo grabé justo aquí detrás donde estoy justo aquí detrás tienes un poco oye pásale un trapo porque tiene la casa súper borrosa tío si se vemos no es que estoy estoy en la cocina y entonces la difumino para que no se vea si hubieras todo lo que hay aquí me haces como un amigo de la mano de poderes tío hostia sí 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 increíble puede definir cosas sí sí tengo que hablar a este volumen porque tengo la familia durmiendo claro sí 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 la mayoría de estas horas sí sí pero vamos se te escucha perfecto tienes una voz melosa y sedosa que quiere decir los elefantes no son elefantes son manos de aplaudiendo vaya 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 tío raras tiene razón mira las manos esas son como de mickey maus son como de mickey maus normales tío así verdad que quieren decir los elefantes de repente está drogado sabes qué quiere decir este lefante yo creo espero un momento espero que hay un comentario un comentario que necesito demarcar porque ya llegaba al minuto uno contra bolsa dice el reventor reventado bolsa tengo 48 años esto de reventor revienta desde que tenía desde que tenía desde que tenía un año me lo hacen por favor no más por favor no más escucha si te sirve si te sirve de consuelo yo me llamo mancheño de apellido manchego que si el queso ya está bien bueno yo nací en portugal en el colegio me decían ese portugués hijoputa es portugués hijoputa es yo soy del club supongo los suyos peor que los suyos peor que de que todo el club choca que es tu nombre lo siento mucho no era intencionado yo conozco a bolsa es un buen tipo lo has hecho sentir mal y si no no que va no por favor que no se sienta mal si siempre es un chascarrillo que agua al empezar porque siempre que me presento y no me conoce alguien siempre alguien que dice reventó y hago ese chascarrillo ya que me llame como le da la gana si a mí no me importa si yo ya lo siguiente mío es la muerte ya o sea que me es igual el próximo capítulo ya es muerte o sea que tanto a ver glorioso pregunta de qué va esto escuchando una cosa mira glorioso te voy a dejar porque esta pregunta la hacen muy a menudo primero bienvenido pero que tenemos aquí todavía el niño lanzándose te doy la bienvenida al show de un tipo mata y te conmino a que veas esto si acabas de llegar y quieres saber en qué clase de agujero de predicción has caído pincha y tú pincha y glorioso y si te doy un tiempo prudencial para huir si no te gusta y para volver si si continuamos con reventos dicho esto así oye yo lo que claro tú has aparecido aquí yo te conozco si yo te conozco y ya sé de qué por dónde me vas a apuñalar a la gente pero quién eres qué bien qué vienes a hacer que quién te envía enviarme me envías tú sí eso sí quién soy es que claro yo habitualmente yo salgo por ahí haciendo comedia y monólogos pero yo aquí no vengo en calidad de cómico yo vengo en en calidad de analista de mierda de la realidad de la sí sí yo vengo en ese plan en ese plan o sea que nadie espere un análisis riguroso ni periodístico sino que espere de mí un análisis de mierda yo aclaro claro 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 es que yo estaba yo estaba pensando ahora dice he hecho mucho proselitismo con que el análisis era riguroso ya el primer error es ese rigurosidad a la justa no bueno a ver a ver riguros que depende de cómo entiende riguroso como muy riguroso quizás no pero si es como poco riguroso quizás pero a ver que no riguroso no poco riguroso de que vaya a lanzar aquí fake news no no ni mucho menos lo que pasa es que el análisis de realidad no va a ser como por ejemplo que hagan en ante a tres noticias bueno a lo mejor eso es algo bueno no no si lo digo precisamente por eso vale sí sí ante a tres noticias telecinco wii tv claro mejor 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 la opinión de rabentós no telemurcia entre murcia está bien telemurcia son 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 veraces no en telemurcia sí 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 tenemos que estar producto la gente se mete común porque se mete con murcia no basta ya de que la gente se mete con murcia ya está bien y hasta pro pro de murcia si digo pero la gente me entiende sí yo creo que sí pero no ya está bien en catalán significa como buenos días en catalán significa ya está bien de murcia y ya está bien todos en el pro si yo yo a ver yo tengo yo cuando yo te he traído aquí que tengo que hablar y hay mucho hay mucho texto aquí me parece que se me ha ido la olla hay mucha movida yo tengo aquí todo me ha enviado un pd se lo ha currado mucho le digo mucha muy bien sabes y ha traído todas las noticias y todo todas las cosas de las que vas a hablar profesional que ha habido aquí muy profesional no es que si a ver no no es no es que si no la memoria no no me da o lo o leo o no dice que es como que los dos estopas se han fusionado en uno para 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 hacer un rabentós yo no estoy muy de acuerdo en el el jose sí pero el que parece chino yo no me parezco al que parece chino es verdad el jose pero el chino no brachín el al jose pero el triple pero el chino no y además no tengo extensiones de pelo ni nada no hay movida a ver ya lo que iba a pedirte cantar algo de esto para poder cantar es iba a la orilla del río y vi que estaba muy sola vi que te había dormido y que había bastante que me ha acordado de desastrofía y el tono y todo como aceptable ramentos así progresa adecuadamente si aquí se puede eruptar van a hablar sólo del físico de él y no le van a dejar empezar la sección y dejad de tirarle elefantes ya tío con esa cosa que aquí va a hacer como se dice como se dice ah de acuerdo body painting no body painting se parece a goku body explaining no se parece a goku tío ese está borracho ya cuando pelea contra ser perfecto está loco tío tú a lo tuyo tú un rompehielo a lo tuyo a lo tuyo a lo tuyo ya del físico y las apariencias que lo que haga su cosa que son todos estos que están aquí son modelos de del zara si yo si yo de hecho el que lo dice lo conozco y si es un poco atractivo pero tampoco claro es que tú imagínate tú imagínate que cuando haces stand up si la gente pudiera hacerte esto oye no porque no les dejo o sea les pego un grito que se quedan cagados aquí no puedo no hay botón no hay botón no hay botón tienes que lidiar con esto yo encantado no tiene ningún sentido se parece a mark landes antes de a carmen sevilla de los monólogos o sea que subes ahí y es al revés la gente tiene que hablarte y tú quedarte así de pie sería el el stand down y tú estás así y están todos hablando que te parece exacto sé qué y ellos contan las bromas y tú así recibiendo todo bueno y en paz mañana 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 lo haré que tengo que presentar el medio y mañana me voy a quedar callado lo que pasa es que cuando estás a estar y te quedas callado la gente se calla claro claro ahora ponte como muy serio de repente todos ha funcionado joder qué guay tío madre mía javier coronas el otro no no ya está ya está como estoy gordo como estoy gordo me parece es la historia está bien tío el bolsa tiene que ser también venga doctor ming quien es doctor ming un momento que amplestreet es es colega mío claro es alfonso siempre que viene a alguien claro siempre le dicen como destacan el físico este se parece como se importaba mucho sabes te fijas cuando vino cualquiera se parece cuando apareció oye con ese pelo vaya barba pero imagínate que en vez de que que ya no habla él y siempre hacen esto y él su sección es venir y decirme y dadme nombres hola vení y dadme nombres oye pues quizás es mejor eso que no lo que me había preparado a ver como si fuera un juego esos de antiguos de disparar a los marcianos yo disparo a los marcianos con todo el ming Javier Colón ah tío así sí que mola me gustaría tanto que vieres lo que tengo alrededor pero no puedo mover la cámara porque es una cámara que está muy a la que no sé cómo funciona realmente no y prefiero tocarlo bueno perfecto ese plano fijo te capta bien todo perfecto es que aquí tengo una yogurtera quiero que la veáis una yogurtera está jugando el todo por el todo veamos está borrosa pon la mano para hacer tu super poder así es verdad pero tiene un micro cómo lo va a hacer con la otra tiene dos manos mira mira los yogurts wow yo nunca he tenido una yogurtera pues te hacen los yogurés buenísimo lo dejas ahí por la noche y mira también tengo estos son galletas de príncipe de escondis pero en qué estamos ahora reventos es todo menos la sección gastronomía gastronomía es esta movida de ellos me lo espero pero de ti tío no, no, empecemos de nuevo eh, bienvenidos vamos a empezar de nuevo señoras y señores la opinión de reventos glorioso a ver nene escúchame una cosa que si también lo haces súbete tú que te abras tú tu propio canal de Twitch ya hombre tanto rollo de ya de quejarte hostia que te hagas tú tu propio canal pesado ese tiene pinta de ser del Madrid ah no, sí ya no a trader no, no es colega lo que pasa es que es glorioso estás en el punto de mira estás pisando hielo cuidadito con lo que haces estás pisando hielo voy a por el tío górreme en fin bueno, escucha haremos por favor no tengamos que volver a hacer otra tercera salida en falso no, que me estoy remancando ya para empezar ya me he remangado ya está mira que brazo mira que brazo madre mía todo grasa bueno pues bueno vamos a lo nuestro empezamos yo con un tema complicado y lanzo una pregunta hostia es buenísima esta una gigantesca nave nodriza alienígena vigila al sistema solar esto lo hemos visto ¿eh? ¿qué dices? ¿me jodas? ¿sí? no, no, no la nave no te imagino la hemos visto en el programa la vimos en el video la nave estuvimos ahí arriba no, el anuncio el anuncio de repente no hombre que sí que es verdad el anuncio pero el anuncio es un anuncio de publicidad esto no, no espera un momento ahí gracias glorio gracias guau perfecto perfecto mira un momentito creo que tienes guau has sido baneado por guau ah bueno mira ya te has dado mira que mira bueno es igual ha sido una gigantesca nave nodriza alienígena vigila al sistema solar tío correcto que no he visto yo la que no he visto la nave que había visto el anuncio el anuncio este tío ah pero la nave bueno la nave ya verás en la web para no hacer spoilers deja la foto la foto que hay de la nave que es espectacular no tiene nada que ver pero pero queda guay queda guay esa nave queda guay super chula es como si fuera así como si fuera esto en contra de la tercera fase pero es una mierda porque no tiene nada que ver no tiene que ver pero mira a ver voy a empezar con el tema ya dice un artículo voy a leer y cuando sea demasiado me lo decís porque tengo aquí que leer un poco dice un artículo científico emborrador es emborrador no no es en firme no no es decir por eso decía o sea riguroso lo soy porque no estoy mintiendo pero claro estoy hablando de un borrador bueno pero si tú pones esa información ya cada uno que elija claro vale pues el borrador lo ha elaborado el prestigioso físico de la universidad de Harvard Abraham eh Abby le llaman Abby de sobrenombre como se llama Abraham le llaman Abby ah los coleguillas no Abby para los colegas pero lo han hecho Abby y otra persona que es el director de la oficina de resolución de anomalías para todos los dominios entre paréntesis a arro arro eso a arro arro sí pero espérate que aún tiene más títulos del departamento de defensa de los Estados Unidos creada en julio de 2022 para el estudio de los fenómenos aéreos no identificados UAF 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 vale tenemos a tenemos a Abby por un lado y por otro a este tío el director de la oficina que no le ponen nombre en el artículo ah o sea mucho mucho marketing para Abby para nuestro amigo Abby pero al otro lo denostan totalmente claro no dicen como se llama pero quizás es un tío que es un tiene un cargo secreto por eso quizás no dicen su nombre vale oye y entonces los tres nombres son las siglas son Abby Warf y la otra cual era la del medio no no espera hay dos personas que hacen el estudio uno es Abraham Abby Loeb es el coleguilla Abby y al otro le vamos a llamar Aro UAF pero no sabemos cómo se llama en realidad o sea tened en cuenta que estamos 10 minutos solo con el primer párrafo y hay 7 párrafos pero no guay pero vamos yo tengo total trabajo yo tengo total la feina feta entonces dice los dos Abby y Aro UAF sugieren que una gran nave espacial extraterrestre puede estar puede estar oculta no quiere decir que esté sino que puede puede o puede claro es que es un borrador puede estar oculta en alguna parte de nuestro vecindario galáctico ¿qué quiere decir vecindario galáctico? puede ser aquí en Venus o en Canímedes super lejos claro aquí aquí pero allí puede ser allí aquí pero allí claro hostia vivimos en el mismo barrio ya colega pero es que nuestra ciudad esto es Nueva York mi barrio vive Caterra de Barcelona eso es pues hay que y dice no que te voy a visitar dentro de 3 años luz ah cuando vengas ya hablarás con mi bisnieto ¿vale? claro es por eso claro y entonces la cuestión es que se ve que está podría ser posible que esta gran nave está explorando nos puede estar explorando a través del lanzamiento de otras naves más pequeñas ¿vale? es como imaginaos como ¿sabéis las flores estas de semillas de diente de león? que soplas y sale pues eso que bello claro está la nave nodriza y los extraterrestres bufan y salen los satélites ¿no? van para para la tierra y para la que no es la tierra porque hasta dónde están claro investigando ahí sus movidas ¿no? claro dice enviaría pequeñas ondas exploratorias o entre comillas semillas pero semillas no son porque si si se estrellan contra la tierra si fueran semillas no hacerían aliens pero no bueno que sepamos que sepamos bueno claro como es un borrador es un borrador es una conversación en un bar de ellos es un borrador claro escúchame apúntalo es eso pues él tú has estudiado pues ya nos van a creer todos claro es como una conversación de bar al final esto pues podría ser que lanzaran semillas todo es todo es podría entonces la pregunta que yo lanzo es ¿sabemos algo de esa nave nodriza? yo no la he visto me preguntas a mí me interpelas a mí directamente es una pregunta retórica pero si querías responderla puede responder la respuesta creo que no vale pues tranquilos porque Abby en este caso Abby es conocido por su investigación sobre Oumuama ¿sabéis qué es Oumuama? sí el meteorito este que pasó súper raro que tenía una trayectoria rara y el de Oumuamua que tenía forma tenía forma de cigarro sí alargado súper raro ¿no lo sabes eso? hizo como una órbita extraña y como que paró hizo unas órbitas extrañas y era un meteorito que era alargado con forma de cigarro y no se sabía muy bien qué era con forma de cigar fan y cigar sí señor de cigar vale esto pasó en 2017 ¿no? vale pues según Abby dice que la forma alargada de Oumuama y su rápida aceleración alejándote del sol y la ausencia de otras características indican que no se trataría de un cometa como se había pensado al principio sino que sería una nave extraterrestre no no pero cuidado 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 una nave extraterrestre en desuso ¿cómo? es decir que la habían dejado como si estuviera en una de Chantarrería en una Chantarrería en una Chantarrería la dejaron igual o hasta no funciona ya tira hostia hemos de llamar a la grúa para que venga a recogerla demasiado claro lánzala al espacio Adita querida muchísimas gracias venga vamos Adita que se ha suscrito Adita 16 meses gracias gracias Adita hago una jaca aquí hagamos jacas gracias Adita mira te presento Reventos hola la nueva estrella del show de un tipo en bata que viene a hacer el análisis de actualidad en este caso estamos hablando de una nave espacial que podría estar lanzando semillas podría porque todo es un borrador es un borrador pero luego está cuidado cuidado no corramos porque sin embargo en una investigación que ha publicado hace unos días la revista Nature Nature contradice la teoría de Abby vamos ya la ha salido un hater Nature claro claro Nature dice que los extraños movimientos de Oumuamua 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 perdón del FIGAR vamos del FIGAR Mayumana ¿por qué no lo llamamos Mayumana? Mayumana Mayumana sí pues son el resultado de la liberación de gases de hidrógeno concluyendo que efectivamente se trataría de un cometa interestelar ah tiraba así como peitos de cometa eso es claro Abby decía que era chatarra pero los de Nature dicen que no que es un cometa interestelar que por las explosiones estas de gas pero escucha y la forma alargada que dicen bueno en el borrador no dicen nada de la forma alargada no se mojan tendría que haber yo quizás tendría que haber dado dentro de la noticia hasta que está en levante.com había un link de investigación sobre Oumuamua y haber ido ahí pero haber seguido mirando la nave de Ulises 31 puede ser puede ser escucha al final no crees que es una cuestión de elección yo elijo creer y pensar que es una nave extraterrestre y las nubes las fufu el diente de león y todo eso yo también yo también pues gente que sigue el ABI ABI y el otro y el AROAF ahora lo recuperamos en el borrador del principio que hemos hablado dice que cuidado seis meses antes del acercamiento de Oumuamua a la tierra seis meses antes un pequeño meteorito interestelar que medía alrededor de un metro de ancho se estrelló contra nuestro planeta esta roca especial sí sí hubo 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 movida hubo coito hubo coito interestelar sí y esta roca espacial que le llamaron IM2 no estaba relacionada con Oumuamua pero despertó despertó la curiosidad de ABI ¿pero por qué? no sé o sea estaba haciendo el estudio vio que no era no tenía que ver con Oumuamua pero mientras estaba estudiando despertó su curiosidad la cuestión es que despertó la curiosidad y entonces la coincidencia llevó a ABI a considerar que un objeto interestelar artificial podría ser la nave de que hemos hablado al principio una nave matriz que libera las ondas pequeñas que ya hemos hablado y esto sería podría ser una sondita pequeña la que se chocó claro es lo que él llevó a pensar al llevar eso él dijo que esas ondas podían caer de la nave por gravedad o voluntariamente que ya se haría porque son los aliens que le daban al botón de off de tira para allá algún tipo de toma hostia tío pero si esto os han parecido buenas noticias os tengo que chafar la guitarra ahora hostia las malas bueno no sé si son malas pero os tengo que chafar porque ahora quizás hemos yo he planteado aquí algo que dice oye mira pues quizás sí que hay aliens que no estamos solos en el universo nuestra mente mágica se ha puesto en pensar en movimiento no pues voy a poner agua en la sangría porque lástima tío a ver los expertos ya estamos con los expertos a ver si dicen los expertos concluyen perdón que me ría pero de la emoción no es de risa los expertos concluyen que es posible que esta civilización esta civilización alienígena ya no exista hostia que puede ser que sea alien la cosa pero que ya mucho de atrás mucho de atrás de los años de atrás efectivamente antes hemos hablado hemos hablado de que podía ser o momo podía ser chatarra claro es posible voy a leer para no liarme como la mayoría de las estrellas del sistema solar se formaron hace miles de millones de años antes que sol es probable todo es probable porque es un borrador es un borrador esto es un borrador es un borrador es un borrador que una civilización inteligente ubicada en un planeta habitable hubiera comenzado a enviar sondas mucho antes de que se formara la tierra pero mucho antes y está es oxidadísimo pues no va a estar oxidado es oxidado a lo mejor lo que cae no es no son satélites es óxido lo que cae claro esa mierda del motor mierda del motor el aceite a lo mejor lo que cae es aceite en forma de dientes de león de esta manera la nave madre y las pequeñas ondas serían parte de una tecnología extraterrestre abandonada abandonada que ha quedado como ahí como una mierda ahí tirada es un borrador es un borrador es un borrador de la civilización extraterrestre tío claro claro o sea y ahora pensemos ahora que habíamos como establecido contacto mi pregunta es ¿se puede tener más mala suerte como la civilización humana? ya ves de tener contacto y ya está claro pero es tarde con alguien que ya ha muerto ya es tarde claro tú sabes que hay contacto tú sabes que hay alguien pero ya no existe ese alguien que mierda que mierda bueno a ver claro yo que sé pues miras ahí pues que dejaron los libros no entenderás nada me quedo con sus cosas no yo lo que he visto a ver os he mentido sí que he seguido antes un poco el link de Umuamo pero como había mucho texto digo no no tanto texto he visto que se podría llegar a Umuamo porque Umuamo no ha salido sigue por ahí o sea Malumama sigue volando se puede llegar se puede llegar el Mamuma tío se puede pero se podría llegar en 2028 pues igual pues que venga vamos joder anda que nos molaría ya ver que hay chunfale ve yendo pero reventó vamos tío vale el botón ¿qué haces un domingo? habría que salir no no domingo no habría que salir en 10 minutos no para llegar en 2026 en 2028 2028 oye pues que vamos a acabar el show ya que nos vamos para lo Umuamo hay que irse hay que irse yo pensé hay que irse un Umuamo pero pero esperate que no uber ya está pedido ya está pedido ya está pedido ya está bueno aquí esta sería la noticia primera es que tengo tres más yo no sé si tengo tiempo o no sé como vais vosotros yo hombre reventós yo creo que de momento hacemos una vale bien bien porque es mucha información la que tenemos ya que y también por darle la forma te lo digo claro esto es como todo el mundo o sea al principio vamos a empezar haciendo una cosa y será la misma sección la que nos dirá nosotros lo que tenemos que hacer pero no te gusta el formato monográfico sí 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 lo que pasa es que sí que tengo que pedirte una cosa porque yo creo que para desengrasar para desengrasar lo que sí que te voy a pedir que son dos minutos sí 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 es poner el último vídeo del pdf que te he enviado el último vídeo el último que pone no digas lo que pone porque si no ya lo reventamos vale 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 lo tengo aquí lo tengo aquí sí 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 vamos a desengrasar a ponerlo tal cual sí 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 tal como está tal como está a ver que a ver las gentes del chat a ver qué les parece esta propuesta ahí está venga vamos no sé si lo oyen pero sí sí se oye ah vale perfecto el rubio del tío que habla ya me hace sospechar pero bueno parece un muñeco ese sí que parece goku me parece que es demasiado trabajo para bueno vamos a ver a ver yo estoy mirando con mucha atención pero un poco incómodo ahí el trasero peligro peligro para los gente ahí mira 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 la percha yo yo cuando acabe cuando acabe voy a dar mi conclusión pero si se escucha flojito ah vale espera cerramos las puntas y ya saben dónde nos vamos a meter esa varilla todo eso lo hace para no tocar para no tocar el papel con la mano o sea todas las historias para no tocar el papel con la mano bueno pues es igual que se lo imaginan que la historia que está haciendo el rubio es para mira papel por donde lo pasa tú cagas claro y lo que es la gravedad en este caso la gravedad haría que y con la percha lo de la percha no lo entiendo muy bien pero y a reventarte el culo y ya está si si claro te limpias el culo y te lo revientas yo prefiero yo mi conclusión es que prefiero hacer a la turca con la mano con la mano no el rollo de o en la ducha bueno tú no sabes yo una vez estuve tío en un lavabo que tenían un sistema buenísimo tío que había un agujero en la pared y entonces había como un papel que ponía límpiate con el dedo y mete el agujero en la pared pues de algún tipo de tecnología de rayos ultravioletas y tal y entonces pues la historia era que te limpiabas con la mano con el dedo y ponías el dedo en la pared y entonces al otro lado había un nota con una regla que te hacía y te metía en la regla y hacías toma ¿alguien lo ha pillado? sí es que es un chiste muy antiguo ese de Portugal es que se ha entrecortado un poco pero yo lo he pillado pero claro y la historia bueno es igual vamos a dejar vamos a correr un tupido velo pero lo de la nave lo veíamos así ya lo de la nave ya está pero que nosotros podemos inventar también esto es como se van juntos estos tíos a hablar de esto dicen escribirlo todo o sea también podemos inventar nosotros una teoría vamos a inventar una teoría era un borrador podéis hacerlo con usted la gana claro vamos a hacer un borrador yo creo tú sabes tú te has fijado que hay una bola de gas ardiendo en el cielo sí amarilla amarilla super gigante tío el gobierno no quiere decirte pero yo no me siento seguro tío con una bola de gas gigante ardiendo en el cielo tío eso no lo verás en los medios eso no lo verás en los medios tío es que nos esconden la verdad y te digo una cosa tú fíjate cuántas millones de personas tío la plaga silenciosa tío cuánta gente es adicta tío cuánta gente puede llegar a morir si no la consume tío estoy hablando de la plaga silenciosa tío la adicción al agua tío cuánta gente ¿me entiendes? puedes hacer borradores de lo que quieras nos manipulan con el agua hombre bate campónica ¿qué dices? pasa mira el Raventos te presento a nuestro querido amigo Raventos que vendrá todos los días todos los días no todos los días ¿te imaginas? todos los días no puedo porque tengo que hacer borradores tengo que hacer borradores todas las semanas a hacer un atraernos la opinión de Raventos muy bien sí sí a mí me ha gustado mucho pero tío que esta gente tío que estaban echando el carajillo ¿quién? claro los del deso estaban echando el carajillo y dios mañana hay que presentar una cosa para el tío ese ¿te acuerdas? ¿quién? mira pues ya lo escribimos nosotros tú apunta ahí la astardis apunta ahí una nave y la así parece que se estén mirando de verdad ¿eh? mira para arriba al contrario yo tenía como que hacer así ¿no? no empujas el dedo en la nariz en la nariz un poco tarde ¿no? un poco tarde sí sí ha ido la pero bueno el espectáculo espectáculo la gente de Barcelona ¿dónde te puede ver ahora? ah pues mira mañana en Barcelona a las 8 hacemos el Open Mic de Comedia en el Medi en Barber 129 que la entrada es gratis y la salida es pues como pueda salir ya veremos cuando salgas ¿no? oye en una de estas yo voy y me subo ahí a decir alguna cosa pues ahí ya sabes eso solo me tienes que avisar y ya ya no somos aquí mira Buttercup que se ha venido que estará por Barcelona dice que quiere ir al Medi pues mira ahí te encontrarás a Reventos y a toda la gente de Ja Jo 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 si viene mañana que me diga quién es y nos hace por una foto claro Buttercup ¿vas a estar? no creo que mañana no está no lo sé si está ahora no lo sé soy el señor ese de ahí con barba ¿segura? sí, sí hola ¿quiere usted? claro ya está ahí acaba la historia bueno pues es igual todos los miércoles tenemos el Lope en Mica o sea que y el acabado pasado tenía mi show esto no es interestelar pero vendí pocas entradas y tuvimos que cancelar no tengo éxito bueno bueno hay días mejores y días peores que yo sé que tú que tú las esto no es interestelar ¿se llama tu show? sí eso es que por cierto Jordi el germen del show fue en la sonora empezó allí en la sonora el espectáculo qué orgullo ahí dicen un comentario que está guay ahí arriba ¿qué dicen? arriba aquí Atreides ah mira Atreides te dice encantado de conocerte Raventós y a los demás abrazos y besos que me voy a dormir que me levanto a las 7 menos cuarto hombre descansa Atreides bonica claro claro no y nosotros también yo te voy a liberar de tu maldición Raventós pero como primera como primera sección como toma del contacto bien no estás a gustete esta es la movida esta es la movida más o menos lo que haré en vez de prepararme 5 noticias me prepararé un par una un par claro porque no no pero bueno tengo que decirte que había un par de las otras que las había hecho en la radio en Esplugas FM o sea estaban recuperadas pero esta no pero la que hemos hecho de la nave original de claro si esto te hace esto te hace ahora claro claro recicla tú recicla yo tengo carpiboladas de hace 20 años y yo ideas de cuando claro pero una está bien porque además da juego a un poco de lanzo la recoge de conversación es que eso es lo que mola eso es lo que mola no aquí hay un rollazo hay mucho texto como dice la Juvenaya que le dice dos palabras y hago mucho texto mucho texto bueno leo un poco leo un poco ya Juvenaya oye Raventós pues muy bien entonces nos vemos el martes que viene un ratico ¿no? perfecto sí no hay problema aquí estoy yo genial pues te voy a poner un aplauso de gente muerta tú no lo escucharás pero te aseguro que te estoy aplaudiendo espera un aplauso ahora está sonando está sonando ahora se ha acabado grande Raventós muy bien amigacho pues yo te conocía un placer tío igualmente igualmente bueno ya a ti te conozco de los videos de sopapo sí pero me dijo hay un chico entonces ya verás eres tú eres tú claro Raventós mira te da la mini mano muy bien no sé cómo saludar pero bueno gracias no sé cómo saludar virtualmente ah perdón perdón a ver es que no soy como una oscura semilla de la nave nodriza aquí aquí espera pero por favor que me vas a dar a mí mira la nave nodriza la nave nodriza mira mira lo están duciendo ayuda bueno tú te crees es lo que te digo tú empiezas de una manera sabes cómo vas a empezar pero no sabes cómo vas a acabar efectivamente eso es muy bien bueno Raventónico nos vemos la semana que viene muchas gracias tío esto ha sido la primera entrega de la opinión de Raventós ¡Adiós! sí estaba algo así en el programa estamos hablando ahora ¡oh! lo habéis pillado hablando sobre el programa muy bien muy bien Raventós ahora ya estás en pantalla solo metes un minuto para salir corriendo después de hoy salvación aquí estamos peor que tú llevamos dos años de dadaísmo ya te digo ¡la ama! ¿qué tal bonita? ¡la ama! ¿cómo estás? sí 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 ya está ya tenemos ya tenemos ahí a un tenemos al Raventós que nos vendrá a hacer pues sí sí te traía cinco noticias no pero me ha gustado muy bien porque esta no lo tenías en tu programa no y está bien claro porque te trae actualidad rollo informal pero un poco un poco con la sátira con la gracia que tiene Raventós y además da juego para hablar nosotros un poco de cosas me estoy equivocando de lo que digo nada análisis súper certero mira Raventós quiere eh Buttercup quiere saber qué tiene Raventós debajo de la mesa ¡Raventós! hay Raventós joder madre mía Buttercup no hagas ese tipo de preguntas de las que quizá puedas llegar a tener la respuesta no arrepentirse nunca pero puede llegar a tener la respuesta y participa ahora en el siguiente ítem que tenemos de el precio justo ¿queréis ganar una carta de combate de Streamlux? no 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 ¿qué estás haciendo tipo en bata? primero antes de continuar voy a repartir las cartas que debo que digo luego luego y luego es siempre eh mira a ver si ves a alguien por aquí en la ciudad mira un tío pasando al perro vamos a ver ojalá tuviera un perro regalar cofres vamos a regalarle un cofre espérate que me pongo las gafas del cerca que vamos a regalar unos cofres que debía y vamos a sortear uno más ya te lo digo a mi que madre ganas